Hola mis queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este su canal Bodega Ventana Express 30, yo soy Nelson Paredes y hoy estamos celebrando mi cumpleaños 31 de enero de 2024. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto me calculan? Déjenlo aquí en los comentarios, ¿qué edad me calculan? y veamos a ver cuántos aciertos hay. Hoy 31 de enero de 2024, ¿qué edad estoy cumpliendo? Así que acompáñanme en este recorrido celebrando mi cumpleaños en Mérida, Venezuela. ¡Salud! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Ya tenemos un poco de saldo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pimienta, orégano... Pimienta de cebo, ¿no? ¿Pimienta? Sí. Y si no me lo pimenté, bueno. Sí. Un poquito más de pimienta acá, por favor. ¿Y te estáis dando aceite también? Aceite. Todo lo que tenga, nada lo puedes echar aquí. También sea sal rota. No, perfecto. Acá la disfruta. Y aquí vamos con los globos de cumpleaños. Listo para la fiesta, miren. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¿Y este qué dicen? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya, ya! Mi mamá. En este cumpleaños voy a disfrutar este juguetico que me compré en diciembre, que ya les voy a enseñar, que es una corneta amplificadora que sirve para conectarla a través de Bluetooth con YouTube. Y con el celular se controla y es excelente. Ya se las voy a enseñar. Es una corneta Batzer de 500W. Ahí está la marca. Vean todos los controles que tiene. Trae su micrófono. Y ya vamos a probarla, a ver qué tal. Pues bueno, yo ya la probé en diciembre. Y excelente, tremenda fiesta hicimos. Comencemos. Siempre líquido. Desb Starsca. Listo. El coche. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!